Cuando compres fitosanitarios, permanece atento a los artículos ilegales. Comprueba el envase, el precinto, la etiqueta y el producto. ¿Hay algo que parece sospechoso? Compra sólo a distribuidores inscritos en el ropo. El uso de fitosanitarios ilegales o falsos pueden dañar tu cosecha, tu salud, el medio ambiente y reducir tus ingresos. Usando fitosanitarios ilegales no proteges tu cultivo. De hecho, usando fitosanitarios ilegales puedes llegar a perder la cosecha. Y esto significa perder ingresos. Los fitosanitarios ilegales o falsificados no están autorizados y quienes los usan corren el riesgo de ser multados o perder subvenciones. Los fitosanitarios ilegales son un riesgo para tu salud. Contaminan tu explotación y el medio ambiente y también dañan tu reputación como productor. Sé parte de la solución. Ayúdanos a parar la proliferación de los fitosanitarios ilegales y falsificados. Cualquier producto sospechoso debe ser denunciado inmediatamente. Para denunciar fitosanitarios ilegales en España de forma anónima puedes llamar al 902-882-081. También puedes denunciar llamando a la SEPRONA al 062 o poniéndolo en conocimiento de tu comunidad autónoma.